Fas en elorthaca, no se reloquen Yaaaa... Tira la torna, tira la torna Mira, es... Increíble Se tiraron No, cabrón Hay uno arriba de la casa donde tú estás El tabagote Lo maté Vamos a coger los 2 body shappies Y cogemos el No, 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 no Fuerte el paracaídas Este cabrón es un juego Un B1 No El otro está a la izquierda A la izquierda Por ahí El otro está a la izquierda El otro está a la izquierda El otro está a la izquierda Van por ahí, van por ahí al frente de ti Van por ahí al frente de ti ¡Lo cabrón! ¡Lo cabrón! ¡Lo cabrón los patentes! Hay más gente ahí Hay más gente ahí En la casa abajo Aquí, 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 aquí Aquí hay gente En la calle Pero no, 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 no No, 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 no ¡Lo cabrón! Los dos están con tiro, cabrón. Tienen que cruzar. Tienen que cruzar, cabrón, pero ¿y la zona? ¿Para cuándo? ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! Yo sabía que para ahí había gente. Estaba en la torre. De la torre estaba él. Estaba en la torre ese cabrón. Ahí está. Este va a estar preso. Mira, lo mató el fuego, cabrón, Yeti. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, Yeti! ¡Qué pendejo! ¿Por qué no te narpeó ahí? Que tipo mas peca bicho cabrón Si me vas a apuntar me mandaba así de un hecho ahí cabrón Bien cabrón